Hola, soy Aurelio Mejía y te estoy invitando al curso presencial de hipnosis introspectiva terapéutica que tendremos en Medellín los días 2, 3 y 4 de noviembre. Inscríbete ahora mismo, reserva tu cupo. Nos veremos en el curso. Estamos grabando en Madrid 5 de febrero del 2016. Expectativas que tienes, ¿qué esperas lo grabe? A ver, hace un tiempo que estoy como enojada con el mundo y no sé por qué. Estoy enojada con el mundo. A ver, con el mundo es, por así decirlo, me noto que estoy enojada todo el tiempo. Estoy hecha una vieja gruñona. Tengo rencores hacia la familia de mi padre. Rencores con la familia de mi padre. Tengo bruxismo. Familia. Padre. He tenido un sueño que me ha marcado mucho la vida, que yo era narcotraficante y que me buscaban para matarme. Gruxismo. Sueños con qué? Con que yo soy una narcotraficante y que me buscan para matarme. Sueños que soy una narcotraficante. A partir de mi hijo, he empezado con obesidad y me pasa algo que a mí me angustia mucho porque estoy comiendo, tengo la sensación de que tengo la comida aquí y aún así es como que también tengo la sensación de seguir comiendo. A pesar de estar... Llena, de sentirme físicamente llena, es como que igual tengo la necesidad de seguir comiendo. Me asusto con mucha facilidad. Bueno, ansiedad, lo que me genera la obesidad. Presiona mucho a mi hijo de cinco años como si fuese un adulto y entre los dos se nos ha creado una relación ya enferma, creo. Entonces, ¿sabes? ¿Quién es un hijo? Dos. Un niño de cinco añitos y una niña de dos. Tengo un niño de cinco años. ¿Cómo se llama? Álvaro. Álvaro. Y una niña... Gabriela. Y dos. Gabriela. Y un marido padre de los niños, por si... Por si no me preguntan. ¿Qué más? Hace siete años he comenzado... Yo tengo dos carreras universitarias que las he terminado con extrema facilidad en su momento. Me he venido a España a estudiar para ser broker y hace siete años que no puedo terminar el último año de la carrera. No sé qué es lo que me pasa, no sé qué es lo que me pasa, pero no me puedo concentrar, quiero estudiar y empiezo a pensar en cualquier cosa en vez de lo que tengo que pensar. No sé si yo soy yo misma, pero es como que me autoboicoteo para no estudiar y necesito terminar porque necesito trabajar. Lo mismo me pasa con el inglés. Cuando era chica hasta era capaz de hablar y como no practico desde que vivo aquí, pues ya sé muy poco o no sé nada directamente porque ya no practico, ni hablo ni entiendo. Bueno, ¿y qué carrera es? Yo soy abogada y asistencia social. Eso en Argentina, ¿eh? Cuando he venido aquí ya no he ejercido ni entorno. ¿Por qué tiene el ojo colorado? Pues no lo sé, pero es la segunda vez que me sale en un mes. ¿No te rasca? No, ahora no, pero el primer día es como si tuviese alguna lámina de lana. ¿Por qué me haces así? No, porque a mí también me está rascando. Pero no hay contagio. Pero no hay nada por lo tuyo. Le está dando efectos reflejos. Yo me voy a echar la gotica ya en el ojo. ¿Qué gotica de gotica hasta el ojo con las lágrimas? Sí, con lágrimas. Esto, esto. Ya me la voy a echar bien, pero qué curioso. A mí me está rascando y esta muchacha tiene los ojo colorado. Otra cosa, Pérez, que vivo aquí en España y me han dicho que tengo hipersensibilidad acústica. Todo lo contrario a mí. Yo el más mínimo ruido, mis teléfonos viven muy bajos. Ah, no, entonces cambiemos. Yo le cedo un poquito de mi sordera y usted me cedo un poquito de eso y ya tenemos los dos bien. Me he hecho una gotica que esto me está rascando. Le cedo todo lo que quiera. Tocca yo. Después. Espere, yo traigo para la hiposensibilidad acústica. Es lo contrario a la hipers que tienes tú. Y así ya te escucho mejor. Hay gente que me mira como si estuviese loca cuando les digo yo soy capaz de escuchar hasta el movimiento de las células y todo esto aquí detrás. ¿Cómo le parece? Y yo necesitando. Y usted con exceso. Ah, pero es que eso ocasiona dolor de cabeza. Mi hijo habla y ya me da calambres el poder. Entonces le rebajamos la sensibilidad acústica. Ay, sí, por favor. Y per... Que me quede normalita como era antes. Y per... Once. Tengo un problema. Que no me encuentran que es, pero hay días en que no me puedo sentar por el dolor de coxis. No me puedo sentar, pero es que pararme ya directamente no me siento en lugares públicos porque pararme es un esfuerzo. Y todo un despliegue de movimientos que me mirarían para psiquiátrico directamente. Ya me olvidó como escribir coxis. Coxis. C-O-X-I-S. Sí, me he olvidado. ¿Será que yo no tengo coxis? Pues no. El suyo no desempeña la misma función que el de la mujer. El de las mujeres se ve terriblemente agravado con los embarazos y más con el exceso de peso. Las mujeres nos sentamos y el coxis se repliega. Nos paramos y debería volver a su lugar. El mío no vuelve a su lugar. ¿Y cuál es la función del coxis? Pues no sé, pero eso es lo que hace. Según el médico me lo he explicado así. ¿Para qué sirve? A ver, son temas de dudas. Pregúnteme a la mujer. Mujerina. Me emociono con mucha facilidad. Pero emocionar de que me da vergüenza. Me emociono con mucha facilidad a punto de generarme vergüenza porque me caen las lágrimas por tonterías. Si me quiere agregar algo de usted. Ahora parece, como tú no te privas. ¿Miraste en internet? Sí, he mirado qué. ¿Lo que es esto? Sí. Ahora vamos a proceder. Cinco. Y es algo que quiero olvidar. Es una escena muy dolorosa. Mi padre era alcohólico. Y una vez mi hermana se cruza por delante del coche. Mi padre viene muy molesto, muy enojado. Levanta a mi hermana de la cabeza, del pelo. La levanta por los aires. Y hay una tía hermana de él que no hace nada. Y yo estoy ahí asustada, llorando, gritando por mi hermana. Quiero gozar ese recuerdo. No. Y te voy a explicar por qué no. Cuando yo estaba en la escuela, teníamos un profesor como tu papá. Y a nada le veían nada bueno. No se suba. No corra. No se ensucie. No sea grosero. No me conteste. Ese resultado está mal. Esa maqueta está fea. Ese experimento no le funcionó. Tan mal nos caía a los estudiantes, que le pusimos un apodo que le quedó como anillo al dedo. Careculo. Y teníamos otro profesor, todo lo contrario, optimista, positivo, nos animaba. Que se ensució y que importa. No inventaron en Argentina el jabón para quitar la mugre. Vea. Vea, esa maqueta, quita el estudio de acá, se la pone acá y le queda perfecta. El experimento le funciona si calienta a cinco grados más la solución. El resultado está bueno. El resultado está bueno. Que se puede mejorar si estudia más esta semana. Sí, es cierto. Pero está bueno. Hágale que usted es capaz. Pues de los dos aprendimos. De careculo, cómo no se deben hacer las cosas. Y del otro, cuál es la manera correcta de ejecutarlas. Veo que tuviste en tu infancia un excelente careculo. Que te estaba mostrando cómo no se deben hacer las cosas. No es alcohólico como yo. No se comporte como yo. No trate a sus hijos como yo. No los humille como yo. Mira la cantidad de ejemplos que careculo te está dando. Si los aplicas, puede llegar a ser la mejor madre del mundo. Eso sí, tienes que hacer todo lo contrario, porque él utiliza el método no para enseñar. Si olvidáramos eso, equivaldría a que el hombre olvide los errores del pasado. Y si los olvida, fácilmente los puede volver a cometer. No. No se trata de olvidar eso. Se trata de retirar la emoción. Porque a ti no te afecta el recuerdo. Te afecta la emoción adherida a ese recuerdo. Tómalo enseñanza. ¿Cuál? No debes alzar a tus hijos de los cabellos. ¿Cuál? No les debe dar mal ejemplo con licor. ¿Cuál? Debes tratar a tu compañero con afecto. ¿Cuál? No, cantidad. Es que si empezamos a mirar, cada culo fue mucho los ejemplos que te dio. Perdonar no quiere decir estar de acuerdo con él. No tienes que llegar y decirle ahora a nivel espiritual, viéndolo bien papá, ya lo analicé con Aurelio, he hecho un cambio espiritual en mi vida. Eso es mentira, eso es hipocresía, eso no es perdonar. ¿Viéndolo bien papá voy a olvidar todo eso? Tampoco. Mentiras. Entonces, ¿qué es perdonar? Es sacar del corazón de la niña, esa rabia, esa impotencia que ella sintió en ese momento. Entonces, no es un favor que le vayas a hacer a Carlos. Es un favor que le vas a hacer a la mamá de tus hijos. A Álvaro y a Gabriela. ¿Perdonamos? Sí. Entonces, entrégame esos sentimientos. Retirémoslos, 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 fuera. Y observa, ¿cuántos años tenías más o menos en ese momento? Sería cuatro, cinco, seis. Pongámosle cinco. Y miremos si esa niña existe. Porque si esa niña no existe, has estado botando corriente. ¿Este cabello que estoy tocando acá es el de la niña? Evidentemente que no. ¿Estas uñotas son las de la niña? Tampoco. ¿Este esqueleto talla 38 es el de la niña? Tampoco. Hasta un ciego toca así y se da cuenta que este esqueleto no es. Por lo tanto, este forro de piel que cubre este esqueleto tampoco es. Bueno, entonces, por lo menos la dentadura que ahora tienes es la de la niña. No. Menos, tampoco. Si se la ponemos, queda disfrazada como para el Halloween. No es. Nada hay de la niña. Hace mucho rato que la niña se desintegró. Por lo tanto, es fácil liberar ese sentimiento que tenías. Retíralo. Retíralo. Cierra ese capítulo de la niña. Pero no olvides, porque necesitamos que recuerdes, primero, ahora que eres mamá, y segundo, dentro de pocos años vas a ser abuela. Y necesitamos ese conocimiento para que lo apliques con tus nietos. Ahora, con ese sentimiento que ya comienza a brotar en ese corazón, ve profunda a otro momento que te afectó. Ya no forma parte de mi vida. Pero es la madre de mi que ha sido mi primer marido. Y que me ha hecho mucho daño. ¿Cómo se llama? Graciela. ¿Y qué sucedió con Graciela? No quería a nadie para su hijo. Y cuando yo estaba estudiando, ella no entendía para qué nos habíamos casado. Y hacía ese comentario delante mío, casi todos los días, todas las veces que podía. Hasta que Enrique, que era mayor que yo, decidí que nos teníamos que divorciar, porque él tenía más apuro que yo en formar una familia. Entonces nos divorciamos. Perfecto. Yo te voy a hacer una pregunta muy elemental. ¿Amas a Alvarito y a Gabrielita? Sí. Pues, te voy a decir algo. Si no fuera por Graciela, que fue el instrumento que el universo utilizó para eso, hoy no los tendrías. Hoy no estarían contigo. Hoy estarías sola. Es así de sencillo. A veces, el mejor de los remedios es el que peor sabe. A veces, la medicina tiene que optar por la cirugía. Abrir el cuerpo para retirar algo que afecta. Pues el universo utilizó a Graciela como el instrumento para cambiar el rumbo de tu vida y poderte acercar a tus hijos. ¿Con Enrique y con su hijo también hubiese podido tener hijos? Sí, pero no hubieran sido ni Alvarito ni Gabrielita. Y tú sabes que no hubieran sido ellos. Entonces, ¿a quién han venido mis hijos? ¿Qué han venido a enseñarme? Pues vamos a averiguarlo, pero ya empieza a haber varias cosas. Uno, ibas a quedar viuda muy joven. Dos, vamos a hacer el supositorio imaginativo de que sí, habías tenido un hijo con Enrique. Póngale dos. Entonces, viuda con dos hijos. Por lo tanto, te hubiera quedado difícil viajar a España. Estarías en la Argentina. Y a lo mejor perteneciente al partido político de los Kirchner. Mira cómo se van dando las cosas. Mira, es que ahí se van dando las cosas. Mira el universo cómo hizo unos cambios, unos giros. ¿Cómo utilizó a Graciela para hacer posible eso? Repasemos. Si no hubiera sido por Graciela, hoy estarías. Viuda, uno o dos hijos. Viviendo en la Argentina, perteneciente al partido de los Kirchner. Opción dos. Gracias a la acción de Graciela, hubo unos cambios en tu vida, y hoy tienes dos hermosos hijos. Vives en Europa. Eres profesional. Y no sigo hablando porque ya es tan lógico el resultado que lo superfluo sobra. Ahora sí, conclusión. ¿Hay que guardarle odio a Graciela por eso? No, no, nunca le he odiado. Entonces hay que... Porque me había causado mucho dolor. Entonces retiramos ese dolor. Mira, usted fue mamá. Pues me refiero al momento del parto. Eso es tan doloroso que hasta ahora ningún hombre lo ha aguantado. No ha habido el primer hombre que sea mamá. O usted lo conoce. ¿No? Ah, bueno, ni lo busque que no lo va a encontrar. Pero después de que se tiene el hijo, ya el dolor se olvida. Ya pasa a un segundo plano. ¿O no? Igual aquí. Que en ese momento fue doloroso, no lo entendiste. Pero ahora ya lo entiendes. Por lo tanto, no necesitas ese dolor. No necesitas esa Gracielitis. Si quieres la retiramos. Sí, por favor. Entonces retiremos la Gracielitis. Colócalo en mi mano espiritual, yo la retiro. Vámonos, 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 vámonos. Cierra ese capítulo. Ya. ¿Ya lo agarraste? Sí. Ahora coloca mucho espacio y mucho amor donde estaba eso. Y con ese amor ve profunda a otro momento que te haya afectado. Que te haya sentido mal con alguien o contigo. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? Con 20 y... 24, 25 años... He tenido sueños. Que me despertó a las 4 de la mañana. Y después no quería dormir más. Yo iba con un grupo de hombres por una calle. Era una calle de tierra. Las casas no estaban de todo edificadas. No era una zona linda ni tranquila para andar. Era como de madrugada. Uno de esos hombres me cuidaba. Y veo... Estábamos como... Íbamos huyendo. Y se paran... Unas camionetas... Con gente que me estaba buscando para matarme. Vamos, enfrentemos de una vez ese momento. ¿Qué importa que maten a ese cuerpo? Tú no eres cuerpo. Este cuerpo es un estuche. Es un envoltorio. Tú no mueres. Tengo mucho miedo. Estoy... Me asustaba. Siente mi presencia ahí a tu lado derecho. Yo voy a estar contigo en ese momento. Porque tú eres espíritu. Si matan... Van a matar es un cuerpo. Un estuche. Esos me están buscando en ese momento. A mí no me matan. Ok. Pero esos me están buscando. Pues esperemos a ver si te encuentran. Y yo... Es que yo tengo miedo. Porque sé que me están buscando. Y me están buscando para matarme. Ok. Pero es que me despierto. Y no... No... Regresa... Regresa a ese momento y enfrentémoslo de una vez. Regresa a esa vida pasada. Y cerramos ese capítulo que se quedó abierto. Siente mi presencia allí en tu lado derecho. ¿Estamos como en un balcón? Estamos en un balcón. No hay nadie. No hay nadie. Esa gente se ha ido. Esa gente se ha ido. Sigue estando aquel hombre que me cuidaba. De alguna manera. Ajá. No lo conozco. No le he visto la cara. Pero sí su presencia. Ajá. 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 Sigue siendo de madrugada. Pero esa gente no está. Ajá. Y yo no estoy. Sigo sintiendo la presencia de ese hombre. Pero yo no estoy. Ajá. No hay nada más. Avanza un poco más en el tiempo en esa vida. A ver qué sucede. No sé cómo hacerlo. Tú eres espíritu. Para el espíritu no hay fronteras ni de espacio ni de tiempo. Puedes viajar por el cosmos. Puedes ir al final de esa vida para saber cómo terminó. ¿Qué está sucediendo? Nada. Ahora tengo la mente blanco. Ajá. Maravilloso. Ya. Terminó. Ahora ve profunda a otro momento que te afectó. Contaré de una cinco. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Tres. 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 5 años. Estoy vestida como con una sola túnica. No veo, hay otros niños, otras niñas. No siento que tengan sexo, pero sí sé que soy mujer. Y me causa curiosidad porque no estoy con una persona, pero es como si fuese una figura blanca y muy grande, pero exageradamente grande. Y caminamos de la mano, me lleva de la mano. Y me río porque de alguna manera me dice que Él es Dios. Y yo no lo puedo creer. ¿Cómo estaría yo con Dios? ¿Por qué? Lo importante es que allí te sientas a plenitud. Soy una niña, soy feliz, soy inocente. Disfrútalo, gózalo. Hay muchos niños y estamos todos con mal cuidado de él. Todos somos niños. Desde esa plenitud, ese éxtasis, esa paz en la que te encuentras. ¿Qué consejo quisieras enviarle a Marta en la vida actual? Qué viva. Qué viva. Que lo que deba ser, será. Que lo que deba ser, será. Y que no se puede manejar todo. No se puede manejar todo. Que uno no se está solo. Uno no se está solo. Con respecto al examen, o el curso que ella está haciendo en España, ¿qué consejo de qué consejo le das? ¿Qué consejo le das? Tienes un momento. ¿Y que ese momento de nuevo va a llegar? Y que ese momento de nuevo va a llegar. Y ese momento de nuevo va a llegar. Tengo una sensación rara. Tengo una sensación rara. Te están llevando a otra dimensión. Suéltate. Déjate llevar. Se me viene a la cabeza hace poco. Yo estaba dormida. Y me he despertado pensando, o sintiendo, o soñando, no puedo describir. Pero le pedí a mi padre que no se fuera. Pero mi padre había muerto hace muchos años. Años terrícolas. Para el espíritu, el tiempo no se mide. Yo sentía que él se iba. Pregúntale si se fue. No. Ahí lo tienes. Exprésale todo lo que le hayas querido decir y no hayas podido. ¿Qué están hablando? ¿Qué están hablando? Solo nos queremos. ¿Lo quieres abrazar? ¿Te ayudó? Así falta. Entonces, siéntese éstasis. Sientes emoción. Disfrútala. Es la sondalça. Es el córdico. Es el córdico. Gracias. ¿Siente todo ese amor que te está dando? Y pregúntale cuál era el origen, la causa del sobrepeso. ¿Miedos, angustias? ¿Los retiramos o los dejamos seis meses más? ¿Ya dentro de seis meses tú tendrás 39 años y puedes decidir? ¿O los retiramos de una vez? Y una vez que vamos a guardar esos seis meses, pues entrégame en mi mano espiritual, que es como un gran imán, todos los miedos, la ansiedad. Yo los retiro. ¿Me dices cuándo? Vámonos, 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 fuera, fuera, out, fuera, fuera, fuera. Ahora en este espacio que acaba de quedar libre, coloca cosas lindas, bonitas, felices, seguridad, confianza, aceptación, alegría, positivismo, perdón al mundo. Estoy de nuevo aquí. Ahora ve profunda a otro momento que te haya afectado, que te haya sentido mal con alguien o contigo. Contaré de uno a cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Qué pasa? El nacimiento de mi hijo. ¿El nacimiento de mi hijo? El parto ha sido maravilloso. El embarazo también. Pero no sé por qué, ni después averigüen por qué he tenido una hemorragia. La hemorragia que ha durado más o menos una hora. El padre de mis hijos se asusta porque pensaba que yo iba a morir. Y yo dejo de estar consciente un rato bastante largo. Mientras estás inconsciente, puedes hacer una introspección de toda tu zona vaginal. Tú puedes recorrer célula a célula, nervio a nervio, vaso sanguíneo a vaso y puedes dar la orden al sistema nervioso simpático que cierre los vasos, que los costriña y tú puedes detener la hemorragia. Porque todo lo que hay allí son células, los vasos sanguíneos, células, los nervios, células, los músculos y los músculos, células. Tú puedes hacer una visualización interior y cerrar lo que esté abierto. Y aplica el bálsamo mágico sanador donde sea necesario. Ese bálsamo es hemostásico, detiene el flujo. Es armonizador energético, restaurador celular, antibiótico, potente anestésico. Aplícalo, aplícalo, aplícalo en cada célula. Aplícalo en todo el clima. Aplícalo. Cierra lo que haya que cerrar. Une lo que haya que unir. Tú puedes visualizar el interior de tu cuerpo. Mientras tu cuerpo descansa, inconsciente, tu mente, tu espíritu, puede reparar lo que sea necesario. Corrígelo. Si hay que unir algo, únelo. Si hay que cerrar, cierra. La obesidad es por eso. Perfecto. El cuerpo no... Mi mente no ha entendido qué le ha pasado al cuerpo. Y está como en estado de shock. Se está defendiendo. Perfecto. Me doy mucho la cabeza. Vamos a mirar si hay alguien ahí. Permítele que se exprese. Voy a contar de una a tres y cambias. ¿Quién esté ahí? Uno, dos, tres, cambia. Hermano, llevas poco o mucho tiempo con Marta. Entiende qué está sucediendo en ese momento en tu organismo. Visualízalo. Interiorízalo. Tu mente está ocupada dando todas las instrucciones que tiene que dar. Corrigiendo lo que tiene que corregir. No quería ser madre. No quería ser madre. Ajá. No quería ser madre. Alguna vez había decidido no ser madre. ¿Y por qué una joven tan linda, tan guapa, decide no darle ese placer a los hijos? Porque los amaba. Porque sentía que no podía ser buena madre. Porque sentía que no iba a ser buena madre. Pero ahora los hechos han demostrado lo contrario. Y en Argentina dicen, vale más un ejemplo que mil palabras. En el mundo hay cinco mil setecientas veintisiete millones de mujeres, madres. ¿Será que tú eres menos que esos cinco mil setecientos veintisiete millones de mujeres? Y las hay indígenas. Las hay pobres. Las hay ricas. Las hay de sangre azul. Las hay enfermas. Las hay negras. Las hay blancas. Las hay amarillas. Las hay. Tú eres menos que una de ellas No No eres menos No, todo bien, ¿por qué? Me siento rechazada por mi madre De alguna manera He decidido no ser madre Por mi madre Quiero hablar con tu madre un momento Permítele que se exprese a través de tu mente Voy a contar de una tres y cambias Quiero hablar con ella Uno, dos, tres, cambia Marta, mamá ¿Me explicas tú ¿Qué sucedió con tu hija? Es muy segura Muy valiente Más que la niña mayor Es muy decidida No me necesito tanto No necesitas explicar, Marta Ya lo entendí A buen entender Pocas palabras basta En un hospital Hay varias habitaciones Hay enfermos Unos más graves Otros menos graves El médico permanece más tiempo Prestando más cuidado Más atención A quien más lo necesita O sea que lo que acabas de decir Marta es muy lógico Tiene sentido Tu hija Marta Es valiente Tu hija Marta es decidida Tu hija Marta es inteligente Tu hija Marta es capaz ¿Ya lo entendí? Tu le das más atención A la otra Que tu consideras Más lo necesita Déjame un momento Yo le explico a tu hija Martica Yo ya entendí Lo que tu mamá me explicó Se ve muy lógico Si inconscientemente No lo entendiste antes ¿La perdonas? Perdónala O sea que aquella Decisión que habías tomado En tu ser madre Pierde peso Se queda sin bases Queda como un castillo en el aire ¿La retiramos? Retiremos Fuera Ahora si aceptas Esa misión que te dio el universo Una mamá linda Inteligente Dos hijos espectaculares Entonces acéptala con mucho amor Esa misión Y ya sabemos que eso también fue posible A alguna ayudita que dio Graciela en su momento Entonces mira como el universo se confabula En tu contra Pero en tu contra positiva Se confabula Para darte Disfrútalo Disfrútalo ¿Cuántas quisieran tener la belleza que tú tienes? Y no la tienen ¿Cuántas quisieran tener la inteligencia que tú tienes? Y no la tienen ¿Cuántas quisieran tener? Dos títulos universitarios Y no tienen ni uno ¿Cuántas quisieran tener? Eso no me ha servido Eso piensas tú que no te ha servido Y te voy a poner un ejemplo muy elemental Imagina que estamos en el puerto Palos de Mover En España Y está a punto de zarpar una expedición Hacia las Indias En busca de especies La va a dirigir el almirante Colón Ya tiene preparadas Tres naves La Pinta La Niña Y la Santa María El público está allí en el muelle Admirado De esas naves Están estrenando Belamen Tienen palos altos Tienen un casco Espectacular Rematado en la proa Con una escultura como de una mujer Que parece una sirena Todos admiran eso Todos los detalles Pero espera lo que va a suceder Te vas a llevar una sorpresa más adelante Por fin Dan la señal de partir Y poco a poco los marineros comienzan a desplegar las velas Y éstas lentamente se van hinchando con el viento Los tres barcos se ven majestuosos Muchos marineros Lloran al desprezo de sus familias Porque no saben si volverán Otros están contentos por la aventura Y poco a poco Y poco a poco los barcos se comienzan a separar del muelle Lentamente Todavía la gente sigue admirando Lo bello De esos cascos Lo bello De esos navíos Pero observa Lo que va a suceder Imaginario Porque esto no aconteció en la vida real Es imaginario Cuando ya los barcos están en alta mar Un clavo Que está Bajo la superficie del agua En lo profundo del casco De la nave de Colón Deja de hacer su trabajo Y no sostiene una tabla que hay ahí La tabla se suelta Las corrientes marinas arrastran lejos la tabla El agua empieza a entrar profusamente en el casco Poco a poco El agua comienza a subir Los marineros desesperados No saben con qué achicar el agua Porque es mucha la que está entrando Poco a poco La nave comienza a hundirse Las otras dos naves Vienen al rescate De los marineros que se lanzan al agua Colón Como era el almirante No sabía nadar Y como dicen Que el capitán Tiene que morir con su barco Colón lo hace Muere allí Las otras dos naves Tienen que regresar al puerto español Con los marineros Tristes Y no pudieron cumplir su aventura Por lo tanto La historia cambió Porque ahora los que llegaron de primero a América Fueron unos ingleses Y estamos ya en toda América Hablando inglés Bueno, ¿y qué produjo todo ese cambio? Un clavo Algo Que nadie admiró Que ni siquiera se dieron cuenta De que estaba ahí Algo que parecía Digo parecía Porque te acabas de dar cuenta Que no fue así Insignificante Poco importante Un clavo Bajo el agua Oxidado Sosteniendo una tabla Y cambió la historia Ese solo clavo Puso a todos a hablar inglés En toda América Claro está Que si historia no es real Pero hubiera podido Perfectamente ser real Ahora si entiendes Que tú eres importante Y no sabemos Para qué te está preparando El universo Vamos a hacer algo Hagamos una proyección Al futuro ¿Cuántos años Te quieres adelantar? ¿Diez? ¿Veinte? Pon los años ¿Cuántos? Diez Ok Avanza al momento En el que tienes Cuarenta y ocho años Todavía estás En el apogeo De tu vida Toda una dama Observa Que ha sido En tu vida Ya tus dos hijos Están grandes Veo que ya Álvaro tiene Quince años Y Gabriela Doce ¿Cómo te sientes? De nuevo en mi peso Estoy contenta Maravilloso Vivo en Estados Unidos Maravilloso Ahora Proyectémonos más al futuro ¿Cuántos años quieres? Veinte Ok Entonces Avanza al momento En el que tienes Sesenta y ocho años Y observa Que ha sido De tu vida Observa Si el estudio Que hiciste en Argentina Cuando eras joven Te sirvió Para algo Me supongo Que te dio Cultura Me supongo Que te dio Estatus Me supongo Que te dio Conocimiento Te dio Mezura En las decisiones Y ya tengo Una familia Grande Claro Si ya Álvaro Tiene Cuarenta años Y Gabriela Tiene ¿Cuántos? Treinta y siete años Tiene ya Gabriela Que vieja Esa es la vida Esa es la edad Esos somos Ya cumpliste tu misión Ya le corresponde a ellos Continuar Disfruta a tus nietos No los veo Pero lo siento Entonces sientes Alegria Esa felicidad De la misión cumplida ¿Cómo se siente Miss Marta? ¿Estás feliz? Acabo de comprender Que he comido Con un sistema De defensa Cuando he sido chica He provocado Sin tener ganas Y hombres Se han sentido Con autoridad He tenido Que vivir Ascos He tenido Que renunciar A trabajo He amenazado A jefes Y por no trazar Me he crecido En mi profesión Y para no llamar La atención He comido Para dejar de ser Llamativa ¿Y qué vamos a hacer Si el universo Tizo así? Si el universo Tizo guapa Tizo linda Es un regalo Que te dijeron ¿Qué vamos a hacer? Hay otras Que quisieran ser Como tú Se hacen Estas cirugías Plásticas Tú no las necesitas Tú lo tienes Todo natural Obsérvate en un espejo Miren esa piel Miren ese perfil Miren esa nariz Todo tan bien hecho Míralo Obsérvalo Lógico La flor bonita La flor con hécter Atrae las abejas ¿O no? Atrae también A las mariposas ¿O no? ¿O estoy equivocado? Pero yo no Que yo las moscas ¿O no? Ay, qué vamos a hacer La naturaleza Tizo una flor bonita ¿Te hubiera podido Ser fea? Una bruja Vamos Imagina que eres Una bruja Horrible No quiero decirlo Pero lo va a tener Que decir Asquerosa Y ahora sí Observa A ver si se te arrima No, pero sería profesional Seguiría ejercido Lo mío Vamos a mirarlo Vamos a hacer Ese caso Imagina que Eres fea Imagina que ya eres Profesional Y vamos a hacer Una proyección Al futuro A ver qué pasa Adelántate al futuro 10 años Profesional Fea Observa Observa Y dime Cómo te sientes Peor Ahora Ahora proyectemos Ahora regresa al presente Y haz en el presente Los cambios que tú quieras Y luego los proyectamos Al futuro A ver qué pasa ¿Aceptas que eres linda? ¿Aceptas que eres linda? Los chinos Los chinos se hacen Bellezas Pero son Tás postizas Artificiales Las hacen rojas Verdes Amarillas Las hacen de silicona Pero son chinas Imitación Obsérven Obsérven un espejo La tuya Y compárala Con una de esas chinas ¿Qué opinas? ¿Cómo te parece La tuya? Normal ¿Cuántas mujeres Quisieran tener Esa belleza normal? Y dígame Si la tienen ¿Quiere que haga Una entrevista Aquí en la calle A las mujeres Que pasan A ver qué dicen Ah No se somete a la entrevista Ya Ah Yo sabía que no Entonces ahora Si la aceptas Esto la quitamos Yo le pongo La de Florinda La esposa Del Chavo del Ocho A ver Pongámosle temporalmente La de Florinda La del Chavo del Ocho Y ahora si Observen un espejo Y dime ¿Cómo te parece? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Eso no termina Porque tengo que aceptar Sí o sí No, no tienes ¿Quién dijo que tienes? Nadie mencionaba Esa palabra aquí ¿En qué momento Usted confunde Quieres con tienes? Son dos cosas Muy distintas Del punto de vista De la logística Del derecho ¿En qué ley? ¿En qué código penal Figura Que el querer Es lo mismo Que tener No existe No existe No lo busque Que no lo va a encontrar Entonces colocamos Más bien Quiero ser lo que soy Hágalo pues A partir de hoy Quiero ser lo que soy Bonita Atractiva Guapa Que vamos a hacer Así la hizo el universo Y ahuyentamos A esos moscardones Que vamos a hacer Es más fácil Ahuyentar Que atraer Yo les regalo Si quiere Un ahuyentador Automático De moscardones Es una rejilla eléctrica Cuando un moscardón La toca Eso suelta Unas chispas Y se le quema La mechita Al moscardón Usted sabe A qué mechita Me refiero ¿Vale? Vale Entonces colocamos La trampa Ahuyentadora automática De moscardones Es eléctrica Alto voltaje Moscardón Que se acerca Con intenciones Moscardónicas Se le quema La mechita ¿Cómo quedó? Bien Súper Súper Espectacular Te sabrace A disfrutar De esa belleza Que tienes O sea Que ya no necesitas Aquella coraza Que veas colocar La retiramos Retiremos Esa coraza Fuera No la necesitas Ahora sí Deja toda Tu belleza Natural Y ve profunda A otro momento Que anteriormente Te afectaba ¿Encontraste algo? ¿Aquel enojo que antes tenías con el mundo Lo quieres conservar? Seis meses más O lo retiramos Retiremos Eso de una vez Hagamos las bases Lo retiro Lo retiro Lo retiro Lo retiro Fuera Ahora sí En ese espacio Que acaba de quedar libre Coloca un sentimiento bonito Hacia el mundo Aprovechando que hoy se está celebrando En todo el universo El día galáctico del amor y el perdón Perdonamos también A la familia de Carlos De tu papá Vea Si no fuera por ellos Álvaro y Gabriel En este momento Serían huérfanos Eso le explico por qué Muy elemental Si la familia de tu padre No existiera Tu padre tampoco Por lo tanto Tú no existirías Y en este momento Álvaro y Gabriela Serían huérfanos de mamá ¿O estoy equivocado? Claro Cuando dos niños no tienen mamá Son huérfanos Yo no sé en la Argentina Cómo lo llamen A lo mejor lo llaman Desmadrados Pero no tienen mamá ¿Y gracias a quién tiene mamá? A la familia De tu papá Cuando Sócrates le explicó eso a Platón Platón le dijo Lo felicito Sócrates Lo que usted está diciendo Tiene mucho sentido Conclusión Perdonar Perdonar no quiere decir Estar de acuerdo En ningún código penal O sustantivo del trabajo Dice que perdonar Es estar de acuerdo No No Eso iría en contra De las leyes Conclusión Perdonar no quiere decir Perdonemos 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 Fuera Out Ahora en ese espacio Que acaba de quedar libre coloca algo bonito, agradable, feliz, positivo vea, usted me cayó bien a usted le siento buena vibración le va a ser un regalo lo más hermoso que usted se puede imaginar en las pasadas fiestas de Sevilla me invitaron a mí a que bailara sevillanas lógico, yo no tenía vestido una amiga allí de Sevilla me prestó un vestido de lunas rojas y blancas igual, yo no tenía zapatos ¿de dónde voy a sacar yo zapatos para bailar sevillanas? me los prestaron la florecita esa que tengo ahí en el pelo echase y la cogimos de una planta que ve ahí cerca y ahí, en el monumento a Colón hicieron un tablado, usted vea qué belleza todos decían que me veía muy majo le regalo ese vídeo ¿cómo me veo? muy divertido ¿qué es lo que más le causa diversión de ese vídeo? porque todos dicen que me veía muy lindo ahí sí, es cierto que no se tocan muy bien las castañolas pero algo hice y la pose que puse así con la mano así levantada les decían que parecía sevillana en fin, yo le regalo el vídeo y usted verá quién se lo muestra vale vale entonces colócalo ahí y ahora con esa alegría que brota de tu corazón que se manifiesta en tus labios busca profunda a ver si encuentras algo más que hoy quieras cambiar o retirar de tu vida los sueños que me perturban ay, doña Rita usted todo lo que se preocupó en la escuela en Argentina por enseñar los tiempos de los verbos por explicarle a esas niñas que había futuro presente y pasado pluscuamperfecto infinitivo del gerundio todo lo que usted se esforzó por decirles que el verbo iba con la acción del sujeto no puede hablar en presente perturban refiriéndose a unos sueños que tuvo en el pasado la acción no concuerda con el verbo usted tiene que decir los sueños que me perturbaron aaron no avan no sí, porque usted en este momento no tiene esos sueños ¿o sí? sí ¿los tiene en este instante? no, en este instante no, pero se me juntan mi vida sueño cosas del pasado con personajes y gente de mi vida actual entonces no es sueño es soñé cosas del pasado repita conmigo soñé porque es pasado pluscuamperfecto o no no, no ha pasado antes peor todavía ni siquiera ha pasado o sea que es lo que se llama un pasado virtual algo que no ha pasado pero que tampoco es o sea, eso no es consecuente con la revolución ¿o sí? no es consecuente no es consecuente conclusión eso no tiene bases jurídicas lo retiramos eso es lo que se llama un exabrupto jurídico porque primero no ha pasado segundo no es por lo tanto nada ¿o sí? nada, nada ¿entonces lo retiramos? retirémoslo retiramos eso ¿ahora qué quieres que coloquemos en ese espacio que quedó libre? mucho amor bastante amor mucho, mucho, mucho amor ahora con eso mucho amor en tu corazón y en tu mente busca profunda en tus emociones y recuerdos a ver si encuentras algo más que hoy quieras cambiar o retirar de nuevo de nuevo siento solo en la cabeza ¿le permite manifestarse esa energía que está allí? ¿le prestas temporalmente tu mente? hagámoslo permítele que se exprese hermano ya te puedes manifestar ¿llevas poco o mucho tiempo con Marta? lo que quiera ajá lo que quiera y durante ese tiempo ¿qué le has causado? maldad maldad bueno ¿qué llamas tu maldad? para algunos puede ser una oportunidad de poner a prueba el perdón para otros puede ser una oportunidad de poner a prueba su picardía sexual ¿qué le causaste a Marta? enojo enojo ¿y tú quisieras que ella te perdone por eso? no te importa si no te importara no le estarías causando eso o sea que eso es lo que llama una contradicción oratoria no corresponde con los hechos tanto te importa que le estabas causando ese sentimiento entonces ¿qué te perdone? no me importa entonces explíqueme ¿por qué le estaba causando eso a ella? es tonta ¿por qué es tonta? pues ha equivocado que está porque a mí me parece muy inteligente y le hago otra pregunta ¿ella es fea o es guapa? tonta tonta no es que yo no le pregunte eso usted está confundiendo el hambre con las ganas de comer muy conciso fue la pregunta ¿es fea o es guapa? tonta tonta pues el tonto es el que no entiende las preguntas y tú no la estás entendiendo ¿qué tiene que ver tonta con belleza? más bien explícame por qué ella te parece tonta entonces va la pregunta ¿tú eres inteligente? muy difícil la respuesta entre más tarde es para responder más me está respondiendo porque si dudas que eres inteligente el filósofo Descartes dijo pues queda descartada no es tan inteligente te has demorado mucho para responder ¿eres inteligente? no por lo menos eres honesto y eso lo apunto a tu favor que no eres tonta esa ¿ah? tonta esa tonta ella ¿y tú? ¿te ríes? sí pero es que no me contestaste ¿eres inteligente? va hermano hagamos una cosa pongamos a prueba su coeficiente de inteligencia ¿a usted le gusta jugar a la suerte? ¿le gusta? le propongo un juego juguemos a lanzar la moneda al aire si cae cara gana usted y si cae cruz pierdo yo y la lanzamos tres veces para que la cosa sea bien legal ¿quiere jugar? no ah bueno entonces tampoco le gusta jugar vea un espíritu inteligente decide entre dos cosas la mejor yo veo que usted se siente muy bien aquí con Marta y ahí sí se lo reconozco tiene razón porque ella es inteligente y es bonita pero le propongo que vaya a la luz pero no se quede allá si se queda lo traigo en las patas observe quién lo está esperando cómo se alegran con su llegada disfrute eso y luego regresa y me dice Aurelio viéndolo bien ya lo analicé después de sopesar las consecuencias legales me quedo aquí o Aurelio viéndolo bien me voy a la luz y ahí digo yo viéndolo bien era un espíritu muy inteligente aunque él no se lo creía pero vamos nada pierde porque incluso le estoy advirtiendo si se queda allá lo traigo en las patas le doy hasta cinco segundos para que regrese y yo voy contando despacio y usted prueba no me voy no es que yo no estoy diciendo que se vaya le estoy diciendo es que pruebe ¿cómo va a saber usted que es la luz y nunca la ha probada? ¿ensayamos? no ¿está feliz en esa oscuridad? me voy ¿ah? me voy no me voy no maleducadamente tampoco no así no con educación esta dama le ha dado asilo ayuda durante un buen tiempo y así de buenas a primeras me voy no le pide perdón a esta dama por el tiempo que la perturbó que la molestó o se queda ahí ¿qué decide? ¿le pide perdón? ¿para que se pueda ir a disfrutar de la luz? sí hágale peso eso sí es bonito veo que es honesto veo que es inteligente entonces pídele perdón a Marta Marta lo perdonaste? bien ahora sí hermano recoge todas las energías que tengas en este cuerpo tan lindo en otros lugares en otras épocas y vete a la luz y tú Marta ayúdalo envuélvele una nube de luz y ayúdalo a salir mira ahora Marta llena con mucha luz todo el espacio que este hermano ocupaba mucha luz y percibe espiritualmente todo tu cuerpo desde los pies hasta la cabeza y dime si tu cuerpo energético está blanco o hay algo oscuro en él solo hay molestia en la cabeza vamos a mirar si es algún hermano espiritual o es algo normal orgánico del cerebro de la cabeza si hay alguien allí permítele que se manifieste ya ya yo estoy vacía perfecto entonces coloca mucha luz y yo voy a retirar la molestia orgánica y yo voy a retirar la molestia orgánica voy a contar de 1 a 3 y voy pasando mi mano por tu cabeza al llegar a 3 daré un golpe aquí en tu hombro y el malestar habrá desaparecido 1 lo estoy retirando lo estoy retirando va saliendo va saliendo va saliendo 2 sigue saliendo sigue saliendo está saliendo está saliendo preparada que va a salir por completo una molestia y caerá una sensación maravillosa de bienestar está saliendo está saliendo está saliendo está saliendo 3 salió ahora sí coloca una sensación de mucho bienestar ¿cómo te sientes? bien muy bien ¿toduna campeona? campeona ¿hay algo más que hoy quieras cambiar o retirar de tu vida? ¿o consideras que ya estás preparada para comenzar desde ya disfrutar esa actitud positiva de alegría de felicidad? quisiera dejar de comer como estoy comiendo como estaba hay doña Rita todo lo que le expliqué yo a tu alumna hace un momento que la acción debe coordinar con el tiempo del verbo o es que en este momento está atragantándose y comiendo pero será comida virtual porque real yo no estoy viendo repita conmigo la comida que comía yía un poquito más largo pero suena mejor porque así no maltrata no atropella el español está bien que sea argentina pero no atropelle el español la comida la comida que comía y ya ¿de acuerdo? ¿vale? vale y aquí en adelante vas a comer para nutrir las células y aquí en adelante te va a causar cierto hastío cierta repugnancia empalagamiento los chocolates los postres los dulces las grasas en exceso ya no quiero más no me provocan es que no me pasa empalagamiento hastío los chocolates los postres los dulces las grasas en exceso terminó a partir de hoy comerás solo para nutrir alimentar las células las células de este cuerpo espectacular que tienes ¿o estoy equivocado? no, no estoy equivocado entonces te sientes inmensamente feliz a partir de hoy te producirá empalagamiento hastío los chocolates los postres los dulces los helados las harinas en exceso voy a contar de unas cinco y vas a despertar inmensamente feliz poderosamente alegre uno te sientes liviana te sientes ligera como una pluma sevillana me trae recuerdos de ese tablado allá yo bailando esa sevillana dos sigue regresando te sientes feliz contenta brota la alegría desde adentro de tu ser tres sigue regresando cuatro preparada que va a despertar la mujer más feliz de todo el universo y la más linda preparada cinco despierta ¿cuánta luz? ¿cuánta luz? oh sí que rico que ya estás viendo distinto ay mis oídos ¿cambiamos también eso? no tengo nada ah que bueno que eso también ya se compuso que rico te felicito ay bueno le hacemos la pregunta que le hacemos a todas las felices sí no que sí ¿así autoriza? sí ah que bueno entonces vamos a dar los datos si habéis disfrutado este vídeo y estás pensando cómo ayudar a mi canal pues es sencillo suscríbete a él haciendo clic en el botón que dice suscribirme y luego en el botón que dice suscrito y tiene una campanita si lo haces de antemano te doy gracias por tu apoyo a mi canal y luego en el botón que dice no 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 Gracias.